hola frank qué tal cómo estás hola tomás qué tal muy buenas me alegro mucho de verte de nuevo amigo muy bien igualmente pues nosotros estamos súper contentos de que estés hoy aquí con nosotros en el observatorio de innovación y emprendimiento de la universidad isabel primera y por supuesto pues súper agradecidos también de que puedas compartir este ratito con nosotros para hablar de educación emprendedora y de emprendimiento encantadísimo me encanta el tema de hoy antes de nada para quien no nos para quien no te conozca para quien no conozca a frank y yen frank es el autor de paso del gigante un libro espectacular que por cierto lo tengo por aquí muchas gracias por el ejemplar está súper bien que animo a todo el mundo también a que se lo lea y aparte de ser el autor de paso del gigante del que luego también hablaremos es emprendedor en serie inversor y bueno entre varios de esos emprendimientos corrígeme frank si me equivoco destacar que eres el fundador de impulsame uno de los primeros programas de aceleración en combinar empresas de economía digital y real y también el creador del popular podcast acelerando empresas que yo también soy seguidor del mismo y también animo a todo el mundo a que lo escuche porque es súper interesante y también hablaremos de él porque creo que tiene mucha cabida en esta sesión de hablando de educación emprendedora y ya pues solamente por acabar con la introducción de brand decir que es muy buena gente y no sé si me he equivocado en algo frank quizás en esto último bueno amigo yo espero que eso sea lo más lo único acierto realmente pues nada pues si te parece vamos al lío que se nos pasa el tiempo y ya que te tenemos este ratito queremos aprovecharlo al máximo posible para conocer tus opiniones pues como gran experto y actor bastante conocido en el ecosistema emprendedor así que nada para ir calentando en la anterior entrevista que hicimos en el observatorio de innovación y emprendimiento de la universidad isabel primera que entrevistamos a joaquín gonzález de ejefe ese consulting group durante esta semana de educación emprendedora le hicimos lo que podríamos decir la pregunta del millón no y tú como emprendedor en serie como inversor pues nos gustaría que nos dieras tu punto de vista sobre el emprendedor nace o se hace frank tú qué crees bueno buena pregunta para empezar pues yo te hablaría de mí no porque hablar de otros para eso hablo de mí yo realmente no hacía emprendedor en el sentido de estricto de montar empresas probablemente porque mis padres no lo eran mis padres pues ambos funcionarios con lo cual pues mi camino el estándar de mi vida más o menos estaba marcado para con muchas personas en españa al final determinar pues mis estudios mi carrera de ingeniería informática al final hacer hacer pues una posición o bueno trabajar en una empresa que fuera casi como una posición entre una empresa para toda la vida lo que pasa que yo era un poquito no es demasiado activo un poquito nervioso y entonces y juguetón y entonces pues ya sí me hice algunos experimentos monté cuando era muy joven temas de en el primigenio internet hacer cosillas para empresas vender ordenadores tal y ese tipo de cuestiones e incluso hoy hice el camino real no sea trabajé en empresas y saqué mi oposición eso creo que tú no lo sabes yo saqué el número uno de la junta de andalucía para tema de informática no con lo cual oye era como a mí mi abuelo me decía este es tu cortijo niño casi me parte la espalda de contento que estaba pero sabes que al igual que hablo en el libro muchas veces confundimos la estabilidad con la felicidad creemos que cuando nos resolvemos la pirámide además lo por abajo lo del tema de tener suficiente dinero para vivir montar tu familia todo esto en tu casa obviamente pues ya está hecho todo y lamentablemente amigos por lo menos en mi experiencia ni mucho menos así que descubrí que mi vida tenía que tener otras cosas tenía que empezar a hacer cosas más interesantes que mi día a día que era muy calmado estaba muy bien bien no me quejo pero había que hacer otras cosas y realmente descubrí que emprender que para mí es la máxima expresión de la libertad y de poder hacer lo que te gusta era infinitamente más interesante tanto es así que empecé a emprender en muchas áreas diversas como tú ya conoces por otras conversaciones que hemos tenido y finalmente monté esa aceleradora de empresas impulsame ya hace ocho años tenemos siete ediciones y también pues otros proyectos hoy en día estoy de director general por ejemplo una empresa de tratamiento del cáncer que no tiene nada que ver en absoluto con lo que yo he estudiado o por ejemplo en somos líderes en la empresa de agricultura tecnológica se llama abrio agro la empresa del cáncer se llama plusvitec y otras muchas 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 más aventuras aparte de invertir y todo lo demás con lo cual mi respuesta a tu pregunta es que da igual da igual porque si tú no has nacido emprendedor tienes suficientes oportunidades hoy en día para darte cuenta que esa es una vida muy interesante y que tú eres capaz si te lo propones de montar tu empresa y a tener éxito en tu negocio igual en el que tenías pensado o en otro vale porque hay que pivotar pero desde luego nadie es más que tú nadie es menos que tú tampoco así que por supuesto atrévete si no lo tenías por defecto en tu adn en tu bueno en tu familia da igual lo puedes descubrir hoy hay muchas formas seguro que la universidad que tú estás se predica y yo sé que se predica pero en otras muchas iniciativas así que en mi opinión es si has nacido de una familia emprendedora oye enhorabuena vale inténtalo pero si no no te preocupes no hace falta no pide ningún carnet vale para para meterse en el club de los emprendedores así que ánimo a todo el mundo que se lo esté simplemente planteando o intentarlo o sea no lo va a intentar oye por la vale la verdad es que es una muy buena muy buena reflexión la verdad así que nada pues seguimos ya que tenemos aquí también pues como como el autor del libro paso de gigante que también repito que creo que tiene muchísima cabida aquí en esta sesión porque paso de gigante realmente es una fábula de emprendimiento verdad entonces al que no se lo haya leído le damos una breve pincelada y así también pues lo animamos a leérselo puedes contarnos brevemente de qué trata paso de gigante pero sobre todo hay una cuestión que a mí personalmente y que creo que es muy interesante pues me interesa mucho que es cómo surge esta idea de escribir libro de gigante y qué fue lo que te motivó a pues eso escribir un libro de estas características bueno el libro surge probablemente por intentar transmitir un poquito mis vivencias aunque no es una autobiografía mucho menos hay una mezcla de muchas cosas de muchas personas que conozco y entre ellas por supuesto de mí y sobre todo de responder también una pregunta que me hacían muchas personas en el podcast en acelerando empresas me escribían muchas personas y me decían oye frank que puedo leer para iniciarme pues estoy un poco perdido claro y te pones a pensar oye le recomiendo el manual del link startup o el libro de steve blanc que son libros muy técnicos a veces y que además están muy enfocados a menudo en el emprendimiento tecnológico que no todo el mundo es emprendedor tecnológico aunque use la tecnología entonces claro con todo eso y con el los libros que a mí me han inspirado mucho como padre rico padre pobre que es una fábula también o el monje que vende su ferrari en fin muchos libros así digo oye pues vamos a hacer uno de emprendimiento no y el libro pues muy brevemente tampoco por saturar pero pero va sobre eso una persona que está en un momento de su vida que a priori lo tendría todo todo lo que se dice que es necesario para ser feliz sobre todo estabilidad laboral como te decía y que desde luego no es feliz tiene unos ataques de ansiedad terribles está pues mal y el médico pues ya no sabe qué decirle no sé qué probar ya contigo y le manda una cosa bastante extraña un bautismo de buceo es decir salir de su zona de confort a él le da mucho miedo todas las cosas así de probar cosas nuevas y de hacer actividades así extrañas no peligrosas supuestamente y eso le hace que pues descubra que ni mucho menos están ni peligroso ni nada por el ni extraño ni nada por el respecto pero sobre todo se encuentra una persona un mentor en este tipo de libros siempre aparece un mentor que le hace replantearse su vida y replanteársela en el sentido de emprender vale y después le acompaña en ese camino no de hecho lo reta lo reta con una propuesta que es oye si después de todo lo que me has dicho no has emprendido porque porque no tengo dinero bueno vale pues y si yo te doy un millón de euros para montar tu empresa y ahí se queda ahí se queda se queda te dejo la historia es que ya te digo no no es autobiográfico sí que tiene muchos tintes pues yo finalmente después de esta etapa de funcionario pues acabé dejando la administración pública para dedicarme en cuerpo y alma a todos mis proyectos y y lo he visto lo he visto muchas personas lamentablemente hay muchas personas que se levantan cada día sufriendo vaya tela hoy tener que volver a meterme en el coche en el atasco de ver a gente que no me llevo bien hacer cosas que no me gustan pero tengo que tirar para adelante porque esta es la forma de vivir no tengo que ser responsable tengo que tirar para adelante con mi vida con mi familia pues igual no es la mejor forma amigo si estás planteando eso y este libro simplemente es una vueltita a esa idea y un método que también te permite salir si estás en ese pozo sí la verdad es que bueno como como he comentado antes yo me lo he leído me resulta súper interesante y la verdad es que es un libro que además tiene un trasfondo y tiene una enseñanza sobre el tema del emprendimiento y creo que es muy interesante porque te lo cuenta a partir de de una historia que mi siguiente pregunta era pero he visto que la has contestado porque mi pregunta era si los personajes realmente eran reales o no supongo que tú estando en contacto con tantos emprendedores y conociendo a tantas personas de este mundo pues supongo que también habrás cogido pinceladas de historias y la habrás metido al libro por supuesto si todos los autores al final se en cierta forma meten parte de su vida no y yo no he querido centrarlo en particular en alguien porque quería que fuera algo realmente en el que muchas personas se pudieran sentir identificadas pero pero como como no hay detalles no de muchas personas en mi entorno de emprendedores de grandes inversores amigos míos de socios de familiares y bueno y por supuesto del sitio maravilloso en el que se pasa la aventura que es en la herradura ese sitio existe es un pueblecito de granada maravilloso precioso en la costa que tiene pues forma de herradura por eso y que hay pues los mejores fondos marinos para bucear de toda europa así que está la costa tropical un clima maravilloso y si alguna vez podéis ahora mismo avistarlo porque ese centro de buceo existe se llama así se llama open water y bueno pues hay inspiración mucha inspiración sobre lo que yo vivía y también en ese centro de buceo comparo de cuentas el emprender con el bucear y paso de gigante es cuando justo estás dando el salto al agua vale o el paso al agua que tienes que dar un paso muy grande para no quedarte enganchado desde el barco con la botella entonces ese mismo miedo que sienten los emprendedores cuando se lanzan la primera vez porque no saben lo que hay debajo no se ve desde arriba lo que hay debajo del agua normalmente pues es muy parecido a lo que se siente la primera vez que te animas a bucear hablando hablando bueno hablando del libro y hablando de miedos de mi según mi tercera pregunta es que sé que también hablas en el libro de ella es cuáles crees que son los principales tópicos o mitos sobre el emprendimiento bueno hay muchos no hay muchos es una pregunta profunda y probablemente para para largo tendido yo me quedaría con algunos quizás los más principales los que veo más a menudo no lo que los que en todos los programas aceleración en los que participo no solamente en impulsam en otros muchos hermanitos que he ido sacando impulsam y otros muchos programas o emprendedores que ayudo siguen teniendo incluso emprendedores experimentados siguen teniendo uno el más habitual lo dicho antes no es oye yo es que no no soy capaz por el motivo que sea no soy capaz por no tengo suficiente dinero no soy lo suficientemente inteligente no tengo los suficientes contactos no tengo pues no sé en la suficiente energía capacidad de esfuerzo para un montón de cosas que se resumen como el síndrome del impostor que es que hoy en día estar tan famoso y que hacen que la gente pues se quede estancada nunca lo intenten eso eso es algo muy 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 habitual no soy capaz porque ponle 15 cosas detrás y es un tópico absoluto en cualquiera de las derivadas de ese no soy capaz porque yo creo que estamos en otros momentos más bonitos de la historia para poder hacer realidad tus sueños para poder desarrollar tus proyectos para poder financiarlos incluso aunque tú no tengas capacidad para ello para buscar gente que te apoye para asociarte con gente que no conoces hoy en día hasta de otros países de forma instantánea incluso más rápida como tú y yo estamos haciendo ahora que que irnos a ver a burgos no entonces creo que realmente para cada excusa y obviamente una una contra excusa hay una solución y a fin de cuentas todo todo al final se resume en si tienes las suficientes ganas eso para mí es lo importante si tú tienes de verdad ganas al final vas a superar cualquier obstáculo que se te ponga por delante y de hecho la mayoría de los obstáculos que te saldrán no son ni siquiera los que piensas que van a salir esto es algo muy muy habitual y otro yo diría que también tópico gigantesco no es el yo no soy lo suficientemente creativo no no tengo ningún proyecto estrella o algo que podría ser revolucionar el mundo no porque yo no tengo ningún inventado el bitcoin no inventado la plataforma de de red social más popular en fin y sabes que que también es otro tópico porque no hace falta tener el proyecto estrella más grande del mundo la mejor idea del mundo no hace falta ser el más astuto o el primero en hacer algo en absoluto podríamos buscar miles de ejemplos los cuales los primeros pues han tenido desventajas terribles y los que han triunfado son los siguientes precisamente por ejemplo en el tema de las redes sociales pero también en cualquier otro en cualquier otro ámbito o sea el emprendimiento tecnológico tú lo decías antes la aceleradora que dirijo pues apostamos por la economía la economía real también muchas veces apoyándonos con herramientas tecnológicas para mejorar procesos para para hacer marketing para hacer muchas cosas pero ojo que hoy en día la mayoría de proyectos que siguen teniendo éxito son proyectos que no son digitales son proyectos que no son tecnológicos de base lo que pasa es que brilla mucho más el que consigue una gran ronda de inversión para montar una aplicación o un sistema de cualquier tipo oye yo soy ingeniero informático o sea que a mí me encanta la tecnología no la desprecio en absoluto pero no tenemos que ser tecnólogos para montar una empresa ni muchísimo menos de hecho es más difícil conseguir éxito teniendo una empresa tecnológica que no una empresa tecnológica porque ahí están las estadísticas uno de cada diez proyectos al final son los que triunfan en el área tecnológica y aproximadamente la mitad de proyectos de economía real salen adelante es mucho más probable que te vaya mejor en la economía real lo que pasa es que efectivamente pues a menudo no son tan escalables el que brilla ese uno de diez brilla muchísimo y por tanto se hacen muy famosos los emprendedores y por supuesto nos hacemos ídolos no es muy del ser humano y que yo no soy los más no hace falta que sea el más no habría mucho mucho espacio para hay muchos hilos más en el mundo de hecho así que bueno ya te digo que ese es otro de los grandes tópicos y hay muchos más simplemente al final se resume en que nada de lo que te digan por ahí realmente es real ni puedes sacar patrones y cada cada historia se sienta así que como decía al principio porque no lo intentas porque no te vas a dar el gustazo de intentarlo alguna vez apostar una vez por ti en tu vida inténtalo muy bien la verdad es que la reflexión y además bueno tus palabras son súper motivadoras me gustaría también aprovechando este a esta pregunta que hemos hablado de tópicos y que hemos hablado has estado comentando de yo no yo no no he inventado nada nuevo aquí te voy a lanzar si te parece bien una serie de tópicos sobre las ideas de negocio que tú me dices si es verdad es mentira o hacemos una reflexión muy breve sobre sobre estos tópicos no porque yo considero que son tópicos erróneos pero igual tú no tienes esa opinión un tópico sobre sobre la idea de negocio es que la idea es lo que más vale como lo ves obviamente es una combinación la ejecución de esa idea es la que al final determina si aquello se pone va a tener éxito o no si se ejecuta después de la forma adecuada pero a ver la idea también es importante porque a fin de cuentas y si te pones a andar un camino que te va a llegar a ninguna parte pues ahí vas a echar mucho tiempo intentando ejecutar algo que de partida pues tampoco tenemos sentido por eso es tan importante que nos formemos y esto sí que lo aconseja mucho antes de que comencemos a emprender o por lo menos a la misma vez donde se puede hacer perfectamente intentar entrar en un programa de formación en un programa como vuestro de la universidad aprender formas de hacer negocios distintas de las que se enseñaban hace 20 años hace 20 años te vas a una escuela de negocio te daban pues toda la vara con el plan de negocio con él con el plan de financiero a cinco años perdón así que no sé si esto tiene sentido en el mercado todavía buscas una forma mucho más rápida de validar si efectivamente tiene sentido y a partir de ahí efectivamente ejecutamos bien y hacemos que aquello crezca todo lo que puede entonces de esta de este tópico de la idea que se supone que la idea es lo que más vale sacamos la reflexión de que realmente lo que más vale es es el conocimiento es el saber cómo llevar a cabo esa idea de negocio más que la propia idea no vale siguiente tópico con esta idea me voy a forrar la idea que tengo no la tiene absolutamente nadie y no existe nada igual en el mercado absolutamente esto no te lo cuento el que me lo han contado yo mismo recuerdo que el primer gran proyecto escalable que monté hace bastantes años en él voy a decir primigerio internet pero todavía prácticamente no existía el concepto del business angel ni existía pues casi el link startup ni cosas estas no entonces yo pues decía esto es que somos los primeros nadie está haciendo esto ni siquiera en eeuu y era como guau no estaba yo muy excited como dicen los yanquis porque porque había dado con algo que igual a que yo era un pelotazo por ser el primero en hacerlo ya decía antes yo que esto no tiene más vuelta de hoja esto puede ser bueno puede ser malo no tiene no tienes ni mucho menos que que pasarte en que eso te va a ir por eso te va a ir bien y desde luego la ventaja competitiva tampoco está nada clara no con lo cual tampoco te vuelvas loco si al final era verdad pues algunas veces sí pero pero realmente tampoco eso es muy relevante y si no lo era entonces sinceramente además muchas veces que tampoco sabemos lo que está haciendo la gente porque la gente obviamente cuando le va bien es cuando lo conocemos espero para muchas veces en el mundo que están haciendo cosas en su garaje o en su soberano como por ejemplo aquí en andalucía que tenemos soberano garajes y arriba de la planta de las casas antiguas de las hay muchos trabajando haciendo proyectos maravillosos que algún día salen a luz y lo petan por ejemplo entonces no tenemos que basarnos en absolutamente nada eso es lo que lo que podríamos llamar ten cuidado que es que esto es una idea feliz tampoco te enamores de tu idea de negocio porque pierdes totalmente la objetividad y ojo si no existe nada igual en el mercado puede ser que realmente el mercado no lo quiera entonces claro pues por eso la importancia de validad temprano siguiente tópico y el último no quiero contar mi idea porque me la van a quitar es un poco típico no como si el emprendedor gollum si lo comento en el libro también esto es algo también muy natural del ser humano y esto es algo muy habitual yo tengo personas que han venido a hablar conmigo no incluso a pedirme inversión que no me querían contar la idea y a ver si digo bien crees que lo único que tengo que hacer mi vida yo con todo lo que tengo es estar robando ideas a quien venga contármenes sería lo que me faltaba ya no 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 en absoluto eso no funciona así la gente copia vale y es verdad que se copia de hecho hay un término que se llama copycat vale cuando tienes ya éxito es decir en españa por ejemplo se montó 20 cuando a facebook ya le iba muy bien en eeuu y lo hicieron más rápido o bueno globo no que ahora pues conocemos o cabify no cuando ya pues hubiera realmente se demostró que que funcionaba en eeuu y otras muchas más pero pero tú en el momento inicial nadie te va a copiar en absoluto por muchos motivos uno de ellos es que realmente la gente está haciendo ya sus cosas vale y tu idea te parece muy maravillosa en tu cabeza pero a la gente además es una es una forma sí que es verdad que aquí en en españa somos así en eeuu por ejemplo es muy habitual contar sus ideas de negocio porque además es una forma no de validar tu ideas de negocio exactamente la única forma si cuentas tu idea de negocio a ver si a la gente le gusta o no le gusta no yo creo que a fin de cuentas la respuesta para esta pregunta que muchas personas me han hecho incluso en el podcast he hablado mucho de esto es que pierdes si no la cuentas y lo que pierdes es infinitamente más si no la cuentas vale porque a fin de cuentas las ideas no son una son el fruto de contrastarlas con otras personas con la opinión de otras personas que al final vas montando vas mejorando bastando de forma y llegas a algo que final pues igual si tiene sentido como una decisión adecuada no pero pero si tú no lo cuentas nadie te puede dar feedback nadie te podrá ayudar nadie podrá unirse a tu equipo o ser socio tuyo o invertir en ti con lo cual ya tienes perdida la partida por tanto las matado antes que nacer con lo cual no tiene sentido desde de luego entonces que pasa la primera vez que emprendes que igual somos muy para después una vez que ya estás quiere decir ya estás metido y acostumbrado incluso aunque te ha ido mal te das cuenta que a nadie le importa en absoluto lo que no entonces volvemos volvemos a lo mismo de que quizás lo más importante para la para la hora de emprender es tener ese conocimiento porque tú mismo lo acabas de decir a mí me pasaba pero con el tiempo con la experiencia con el conocimiento que has ido adquiriendo te vas dando cuenta de estas cosas entonces creo que no sé cómo cómo lo ves tú pero creo que la reflexión que sacamos de estos tópicos es que el conocimiento tener tener los conocimientos para la hora de emprender es es básico entonces lo que pasa que el conocimiento no es la información vale cuidado exacto no es la información es importante vale leer hacer cursos ir a martes whatever lo que sea el conocimiento es mucho más es interiorizar realmente esa información hacer la tuya y para eso amigo normalmente hay que ser cocinero antes que freile hay que pasar esos sufrimientos y bueno por lo menos tener a alguien que lo haya pasado muy cerca y que esté contigo de la manita por eso la figura de los mentores de los apaisos es tan importante para intentar no caer en errores habituales porque porque es al final somos humanos hay muchas cosas que son contraintuitivas como estas que hemos estado hablando y que si no la has vivido al menos una vez es difícil que porque la hayas leído en algún sitio que hayan comentado en una sugerencia así de pasada la pongas en marcha y aquí hablamos de muchísimos posibles errores de cómo asociarse con otros algo muy básico al principio es que cómo afrontar el mercado cómo cómo afrontar pues la búsqueda de inversión hay muchísimas cosas realmente lo que estamos hablando es es de esto de educación emprendedora no entonces hablando de la educación emprendedora tú que hablas con muchos actores del ecosistema emprendedor en tu postas y seguro no lo sé pero seguro que en alguna entrevista habéis tratado este tema tú cómo es el panorama actual relacionado del emprendimiento en la educación en nuestro país como a ver realmente es un tema a mí apasiona yo he intentado alguna vez montar proyectos esto tengo que decir que algunos han ido mal muy mal muy mal entre camillas de cerrarlos y otros han ido bien algunos están en marcha y están creciendo mucho esta misma iniciativa de las propias aceleradoras no y o por ejemplo programas que tenemos para para ayudar a personas desempleadas que también pues en fin de cuentas capacitación o incluso opositores punto net empresa de la que soy socio e invertí que es ahora mismo la empresa líder en cuanto a formación de posiciones para la junta andalucía o para el gobierno de españa yo creo que es un sector súper interesante creo sinceramente que está todo por hacer es decir creo que la educación de dentro de 100 años se va a parecer como un huevo una castaña lo que se está haciendo ahora y la prueba de ello es el boom de la educación online como por ejemplo un caso de vuestra universidad o de los mocs o de muchísimas otras cosas yo creo que por ejemplo el ámbito ahora con no me gusta llamarlo beta verso pero en realidad virtual desarrollada y barata y accesible y de calidad no sin marearte y con conexión ilimitada eso puede alterar tantas estructuras entre ellas la universidad las universidades tradicionales que ya os digo yo creo que que lo que vamos a tener dentro de no 100 años dentro de 20 años va a ser muy distinto de lo que estamos viendo ahora lo que pasa que ahora toda esa revolución se está fraguando hay mucha gente probando modelos de negocio de desarrollo de aplicaciones de webs de de cursos de muchas historias y algunas están ya yendo muy bien se están convirtiendo incluso en unicornios y tal y otras están simplemente creciendo pero que van a revolucionar absolutamente el mercado y a fin de cuentas sí que es verdad que tenemos una estructura de títulos de tal pero pero una vez que que las cosas suficientemente evolución suficientemente ese tipo de cosas pasan al segundo nivel está pasando por ejemplo en google lo que ya ya decían hace poco que para ellos no es tan relevante o ni siquiera es un factor a considerar que tú tengas una carrera otra no un título universitario otro en ese tipo de contextos obviamente hay profesiones que están arregladas y que tienes que tener un título para poder ejercer ahogados arquitectos tipo de cuestiones pero empieza a ser una línea muy delgada en lo que realmente va a valer o no valer y este tipo de retos se van a enfrentar esas universidades más tradicionales esas regulaciones gubernamentales y desde luego yo sinceramente pienso que todo el que tenga ganas y le gusta el tema de educación está en el momento justo para meterse porque se pueden hacer cosas yo creo que maravillosas y cambiar la vida muchas personas es un tema que ayuda a muchas personas a sobrevivir no diría a prosperar hay plataformas que las que se enseñan cursos no voy a decir por no hacer publicidad pero cursos de programación cursos de mucho tipo y después las personas incluso en latinoamérica en sitios en los cuales digo latinoamérica pero en la parte más difícil no de latinoamérica que casi roza el tercer mundo ha hecho que familias enteras salgan de la pobreza y que que prosperen no sé que creo que es algo que es muy bonito muy necesario y que desde luego va a cambiar estés tú metido o no estés metido por otro lado por otro lado fran tú que que también estás muy involucrado en el mundo universitario colaborando con diversas con diversas universidades como es ahora mismo en nuestro caso con la universidad isabel primera como crees que es que debe de ser la relación universidad empresa y si consideras que realmente la universidad es un buen sitio para emprender yo creo que es un magnífico sitio planteado de la forma adecuada yo pues como tú bien dices pero colaboró en cuanto máster ya y este tipo de cuestiones solamente titulación oficial sino no oficial muchísimos tipos y yo creo que depende de la persona que lo diga vale hay profesores que son súper activos que ellos mismos son emprendedores y que lo han visto desde partida y están haciendo intentos no se están haciendo intentos dentro de la estricta regulación que hay y que tampoco deja mucho margen de maniobra en realidad a muchos profesores porque ya van muy apartados con los con los temarios no las troncales y tal pero sí que hay iniciativas no el otro día por ejemplo recordado que que ahora en navidades estuve de profesor en un en un ciclo que se está haciendo en voy a decir tampoco la universidad en sevilla presencial y habían seleccionado de todas las carreras a aquellos que tenían más espíritu emprendedor los habían unido los había metido en una clase a la que iban pues invitados distintos profesores con concierto grado de experiencia en emprendimiento y era alucinante ver cómo esas personas estaban bueno ya emprendiendo ya con proyectos con que facturaban que y otros bueno empezando se pueden hacer muchas cosas de jacatones se pueden hacer mil mil iniciativas lo que pasa es que claro esto como digo es algo que está llegando poco a poco yo estudié ingeniería informática y te aseguro que de milagro pero te lo digo de milagro vi algo de emprender de milagro y lo vi de milagro porque bueno uno de mis grandes amigos hoy en día en el mundo académico el grandísimo profesor rafael conchuelo a que le mando un saludo si esto lo ve es una persona conocidísima y él usando la libertad de cátedra salió de una asignatura que se llama métodos formales de la ingeniería del software que daban ingeniería del software como si fueran matemáticas con fórmulas y él dijo pues con la libertad de cátedra vamos aquí a montar proyectos todos como si fuéramos emprendedores haciendo scrum metodologías agiles montando proyectos de y ahí de hecho conocí al que después fue mi cteo en esa primera empresa que tuvo muchísima difusión o sea fíjate hasta qué punto hay que darle la vuelta por parte de esos profesores más más hábiles para para poder intentar instaurar el emprendimiento gracias a dios está cambiando poco a poco lo que no sé y no estoy seguro sinceramente es si van a ser suficientes si va a ser suficiente y creo que que la ola es tan grande de lo que viene de la nueva formación de los nuevos medios de los nuevos canales que el modelo actual hasta qué punto va a sobrevivir sinceramente ya hay sitios en los que están sufriendo sufriendo caídas de inscritos de muchas cosas porque se les exige unos años de su vida un dinero por un conocimiento que igual después no te digo que no valga pero a lo mejor hay otras formas más eficientes de conseguir con lo cual no me quiero meter en camisa de semana pero sí que sí que es verdad que el tema es complicado y nos quedamos en que realmente está habiendo un cambio de sobre todo pues desde tus orígenes como como universitario no sé que es verdad que bueno ahora nosotros también desde dentro desde la universidad que vemos que estamos programando una serie de iniciativa de iniciativas vemos como la universidad realmente tiene que servir no para que las empresas se fijen que la universidad es una fuente de talento y sí que es verdad que es muy importante tener una educación emprendedora para poder desarrollar proyectos que den solución a esos retos no de las corporaciones y exacto no que vean a la universidad pues como como una fuente de talento por otro lado de ella para terminar porque con muchísima pena porque la verdad que me está encantando esta charla contigo ya para terminar fran algún consejo que le puedas dar a las personas a los emprendedores o quizás futuros emprendedores que estén viendo esta charla date una oportunidad ese es mi mayor consejo si no te la das tú quién te la va a dar genial tratamos mucho peor a nosotros mismos que otras personas le daríamos este consejo probablemente a nuestro amigo que nos dice tengo la inquietud de meterme en este mundo de emprender y tal hombre pues acímate no fórmate y lánzalo intentarlo pero pero nosotros mismos muchas veces no nos tratamos sí es verdad sí es verdad pues creo que es un consejo breve pero vamos con puntería creo que es muy bueno y nada lo que te comentaba pues con muchísima pena llegamos al final de esta breve pero creo que interesantísima entrevista ha sido un placer conocerte un poquito más y que nos hayas compartido tu opinión sobre aspectos muy interesantes acerca del emprendimiento y por supuesto sobre la educación emprendedora que como hemos visto es realmente importante y así que nada fran te agradecemos nuevamente que nos hayas acompañado en esta sesión esperamos volver a contar contigo en futuras ocasiones y nada que sepas que la universidad isabel primera es tu caso muchísimas gracias fran un placer muchas gracias gracias